Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Bakuan Battle Brawler super chinesco pero super idénticos a los originales junto con un par de sobrecitos de Naruto Shippuden de la serie 7 que se lo puedes encontrar en todos los kioscos del país o en las distribuidoras de figuritas amigas, claro que si, pero 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 este video obviamente, este video obviamente es patrocinado. por Deadpool, claro que si, y te mostramos recientemente lo que fue el Gajapon, los gajapones que se vendían en esa época de Bakugan nos conseguimos a más que Rey hace un par de años, pero ahora nos conseguimos a Runo, si no tenemos una Mikuhatsune, pero tenemos una Runo gajaponesca, mira como se da vuelta y se abre al medio, eso es lo que tenían estos gajapones de Bakugan que eran bastante livianos, bastante fáciles de armar, incluso tenemos acá la base colorida de Bakugan, claro que si, en esa época donde habían algunas figuras de animes, de Bleach de Naruto, o incluso, incluso de Bakugan, a ver si vayámonos derechito al vicio, para ver que cartas nos saldrán en estos sobres en esta ocasión, como ustedes saben Bakugan es una serie que se emitió por Cartoon Network en toda Latinoamérica, doblado directamente de la versión pirateada de 4Kids, de la versión pirateada de Estados Unidos, pero es una serie original de Japón, claro que si, está basado en un universo de muñequitos circulares que parecen pokebolas, pero que se abren con de todo con estas cartas magnéticas, claro que si, que tuvo juego para Play 2, para Nintendo DS, para Nintendo 3DS también, para la Switch creo que llegó a tener también un videojuego, la misma de la Play 2, y que además, venía directamente desde la fábrica que te hacía los Beyblades, desde la misma fábrica, no me acuerdo si era Bandai o cual, pero entonces, vos veías el anime, jugaba los juegos, y jugaba a hacer el jueguito de cartas y muñequitos de Bakugan. Acá la tenemos a Runo, nuestra Miku Hatsune de los juegos de cartas, claro que si, aunque con CJ más gigantescas, y tenemos acá a Tigera, me parece que se llamaba Tigera, la Tigresa Blanca, ya que todos estos Bakugans estaban divididos por diferentes, uy mirá lo que es la parte de atrás de la caja, todos estos Bakugans estaban divididos por diferentes tipos, claro que si, y dependiendo de la carta que vos elijas, acá tenemos los colores de los Bakugans y de los tipos, el poder que le daba, la verdad es que esta caja de por si, super chinesca, son más grandes que las que nos encontramos de Pokémon, o de Juvio, o de otras series, y son más idénticas a las originales, ya abrimos en el canal una super chinesca, que en realidad tenía las imágenes y todos los efectos cambiados, pero estas son 100% iguales a las originales, vamos a dar las vueltas para que vean que la parte de atrás de por si ya tiene el logotipo original, y viene con una carta metálica, recuerden que los Bakugans cuando vos lo lanzas, por un imán se terminan abriendo encima de estas cartas, una vez que vos le tiras encima, se activan sus efectos, la que nos toca acá metálica es por ejemplo la de Tsunami, que tenemos acá una de las Bakuganes sirenas, claro que si, y los diferentes puntajes que le daban a los tipos de Bakugan, ahora vamos a ver las siguientes cartas, la primera que nos encontramos es la carta de Pons, que tiene efecto además de puntajes, el Bakugan con el menor poder Bashi Power, no va a tener un bonus de esta carta, de si el propietario ha tenido otro Bakugan en el mismo atributo, usado en su pila, o sea si utilizaste un tipo agua, y te cae otro agua en esta carta, no vas a poder tener el efecto de los 170 puntitos extras para tu tipo agua, tenemos la de Gorem, que le daba 150 a los tipos Aires, después tenemos Help, Ayuda de los Amigos, que a ver que efecto tiene jugado durante una batalla, si tu oponente tiene más Gate Cards o en su pila de uso, el va a tener que dar una de esas cartas a su dueño, no, está bueno, es como para recuperar una de esas cartas extras, después nos encontramos con la carta de Mantris, algunos son directos ante los monstruos y otros son los efectos, Mantris por ejemplo te da 150 a los tipo Luz, Subterra, donde nos encontramos a la pequeña Jules, Jules una de las protagonistas de la serie que utilizaba a los monstruos de tipo Tierra, seguido de una Tsunami nuevamente, pero ya es una versión liviana la carta, no tiene el fondo metalizado, y le da 170 a los tipo agua, después tenemos a Ventus, el protagonista Jandere de la serie, claro que sí, que le da ventaja a tus monstruos de Ventus, de viento, Six Switch, te permite cambiar el tipo de tu Bakugan para más placer, claro que sí, tenemos el ataque de Blaze, que dice que si lo jugas durante una batalla, los puntos de tu Bakugan están basados en este atributo, puede ser de fuego, puede ser de agua, y le das 80 puntitos al de fuego, después tenemos Moody Grom, que le da 140 acá a los tipo Tierra, bien poderoso, en realidad le dan a diferentes tipos, pero te vamos contando el que más poder le da, porque estas cartas como que le sirven al enemigo y a vos, dependiendo de tu estrategia, Evil Power, que era un científico locardo, ya que los Bakuganes en la serie venían de otra dimensión, pero los Pivardos lo utilizaban para partidas online, utilizaban monstruos de otra dimensión para partidas online, tenemos G Power Exchange, que le daba 80 puntitos a los tipo viento, creo que es, tenemos Light Burst, que le da unos 200 a los tipo luz, mirá, acá la tenemos a Tiguera, Tiguera se levantó en dos patas y es más poderosa, Jun Stroh, o el Problemón de Jun, es una carta que te permite, a ver, esto se juega antes de tirar tu Bakugan, mirás la carta boca abajo, que está en la arena, está bueno como para adelantarte a la estrategia del oponente, después tenemos Tornado Ali, el aliado, Tornado con 110 puntitos para los tipo agua, 170 para los fuegos, wow, Reroll, que te permite tirar otro Bakugan encima, después tenemos Trabajo en equipo con 3 Bakuganes juntitos, lo tenemos acá al Parlanchín, que aparecía en la serie, tenemos al de Jules, tenemos a Tiguera, con 120 puntos para los tipo tierra, tenemos a Maru Chostro, que era el Cheto de la serie, que bueno, encima le tocó el tipo agua, que era re gracioso, Atractor, jugá esto, a ver, jugá esto cuando tu oponente haya tirado su Bakugan, y mueve su Bakugan a la carta red, está bueno, más que Red Throw, que aparece como el villano de la primera temporada, y no sabías cuál era su verdadera identidad, Duke and Win, eh, Pato y Victoria, debe ser una frase yankee, 140 para los tipo oscuridad le da esta carta, después tenemos a Alji Power Boss, con la cabeza del Dragonazo, con 60 puntos para los tipo fuego, los tierra y la oscuridad, después tenemos a Dragonoi, me parece que se llamaba este, después tenemos otro de, jaja, un lobito blanco, con 150 puntos para los tipo tierra, tenemos a Stunoff, wow, mirá que copado, con 80 puntitos para los tipo agua y los tipo luz, después tenemos a Summon Wave, que tiene abajo su efecto, pero que le da 140 a los tipo agua, junto con un, a ver, Stand Your Ground, lo tenemos acá con 140 para los tipo tierra, y por último, Bright Light, donde está tiguera, con 80 puntitos y un efecto para darle poderes a tu Bakugan. Como se darán cuenta, las cartas son enormes, tienen diferentes puntajes para los diferentes atributos, y dependiendo de tu estrategia, vos las pones boca abajo, esperando que el oponente caiga encima de la misma carta, para combatir los dos Bakuganes con sus poderes bases. Cada Bakugan tiene un poder base impreso dentro de su muñequito, claro que sí. Ahora sí, ahora sí, pequeña runo, pequeña runo era, claro que sí, mi preciosa, mi preciosa Bocaloid, pero de Bakuganes, vamos a abrir los orecitos de Naruto Shippuden, serie 7, claro que sí. Sí, esta serie de cartas las puedes encontrar en nuestro canal, que ya lo abrimos la caja, ya abrimos un montón de estos sobrecitos, y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué no abrimos algunas series? ¿O por qué no seguimos abriendo otras series en el canal? Es porque ya las completamos a veces, o todavía no conseguimos los sobres de las expansiones anteriores, pero el tiempo siempre nos permitirá encontrarlos. Nos encontramos con un Gara de traje, se puso traje para trabajar en un McDonald's, con 8 puntos de ninjutsu, tipo tierra, seguido de la espada Hirame Karei, que le da, a ver, 5 puntos, alguien jutsu de una carta de tipo agua, seguido de, no, una temadri navideña, que le da, 7 puntos de ninjutsu, y es tipo viento, perfecta para Shikamaru, que la tenemos acá a Shikamaru, en traje chino, para el año nuevo chino, tipo tierra, con 7 puntos de taijutsu y gensutsu, seguido de la bandana de la nube, que le da un puntito a ninjutsu, taijutsu y gensutsu, una carta de tipo rayo, bastante bien, con el fondo metalizado, vamos por el siguiente sobrecito, ya nos acercamos a navidad, y siempre queremos desearte, que tengas un gran día, que tengas un gran fin de año, a pesar de no tener, todo lo que uno siempre pide, lo que uno siempre necesita, queremos que puedas pasarlo bien, eso es lo más importante de todo, que puedas pasarlo bien, solo o en familia, siempre, con una sonrisa encima, después tenemos, la máscara de Akuto, que te da 3 puntos de ninjutsu, en una carta, bastante rara, seguido de, los kunais, que te aumentan 3 puntos, en el taijutsu de una carta, le da poderes a tu ninja, tenemos a Kimimaro de Halloween, bastante raro Kimimaro, el tipo hueso, tipo tierra, con 7 puntos de taijutsu, seguido de, una jinata navideña, mirá lo que es esta jinatita, que le va a regalar a Naruto, tipo viento, con 8 puntos de ninjutsu, y genjutsu, y después tenemos de nuevo, la banca de ninjutsu, de jutsu y genjutsu, una carta de tipo agua, es la misma carta, que vimos anteriormente, no, pero más o menos, tienen el mismo efecto, eso es raro, vamos por el siguiente sobrecito, claro que si, a ver que saldrá, tenemos a un shikamaru navideño, de tipo agua, que le da 7 puntos de ninjutsu, y taijutsu, seguido de una sakura samurai, tipo rayo, con 8 puntos de taijutsu, a la parte, una prisión de madera, que le da 5 puntos de taijutsu, a un monstruo, a una carta de tipo agua, de rival, que raro, a no le disminuye 5 puntos, el rival, pues naruto de traje, todo blanco, tipo viento, con 8 puntos de taijutsu, y acá tenemos al monstruo, al monstruo de Sasuke, que aumenta 2 puntos, el ninjutsu, taijutsu, ninjutsu de una carta de elemento fuego, con la carta bandana de traidor de la hoja, vamos por el último sobrecito, de esta tanda, que es, nada más y nada menos que, a ver que saldrá, una jinatita, una jinatita feliz, tenemos a jinata con kimono, tipo viento, con 8 puntos de taijutsu, a la flauta de esta yuja, que le da 5 puntos a yuja, a los tipo vientos, la espada de Sasuke, que le da un puntito de ninjutsu, taijutsu y ninjutsu, o cualquier carta que contenga la palabra Sasuke, tenemos al zongo qvb, tipo fuego, con 6 puntos de taijutsu, y por último tenemos la bandana de traidor de la niebla, que le da 2 puntitos de ninjutsu, taijutsu y ninjutsu, a las cartas de elemento agua, una buena tanda de cartas, una buena colección, y por suerte, un buen gayapun, para acompañar las cartas de Bakugan, siiii, somos Crescine, esperemos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato enfriado del café, y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio. No hablas, no sé solo lo que estás diciendo, por favor, parla de explicar, no me digas porque me duele, no, no, no hablas, sé lo que estás pensando, y no sé,